¡Hola viajeros! Hoy te voy a presentar en exclusiva el increíble unboxing de Cuisine & Co. Barquillos para helados. ¿Qué sabor ediges hoy? Un producto 100% de origen peruano, con 138 gramos de puro sabor y 12 unidades de estas obleas dulces enrolladas que son los barquillos. Asimismo, puedes colocarlo con el sabor de helado que tú prefieras. Por supuesto, también te voy a mostrar en exclusiva la tabla de información nutricional, así como todos sus ingredientes completos. Y llegó el momento que tanto esperabas, vamos a parturarlos juntos para ver cómo viene. ¡Ajá! Están increíbles, vean nada más. Vamos a retirarlos. Y aquí ya lo tenemos en exclusiva, vean nada más, semejón de barquillo. Vamos a delicarnos. Del 1 al 5, yo le doy 4 telicubes. Están frescos y crocantitos. Así que cuéntame aquí abajo si ya los conocías. Hasta la próxima.